Bueno, ya estamos de regreso una vez más, amigos. Mariosi, estás bailando ahí. Sí, bueno, porque estoy emocionada porque me acabas de decir que me vas a regalar una casa. Te voy a regalar una casa. Eso va a ser cuando nos comprometamos. Pero, Carlos, ¿y este anillo? No, es mentira. No es verdad. Estás casado. Yo sé. Eso es jugando. Ay, Carlito. Porque si no, claro, se me pone brava. Pero este señor, producción, este señor me acaba de prometer una casa. No, lo que pasa es que, miren, lo que pasa es que, miren, lo siguiente, señores, que hoy en nuestros 14 días de amor nos va a acompañar tu down payment assistant, que está siempre contigo, Mariosi, para ayudarte a encontrar la casa. Ve tus sueños y un buen regalo para una pareja que va a empezar una vida junto. Así es. Yo estoy ahí con ellos. Vamos a ver en qué nos pueden ayudar. Adelante. Buenos días, latinos. Toda mi gente querida que nos está sintonizando en Orlando y Tampa. Si usted quiere comprar su casa o quiere mudarse a la Florida Central, nuestro amigo Anthony Freites, aquí, muy bienvenido a Mira TV, nos trae una sorpresa. Y es que tu down payment assistance nos puede ayudar. Seguro que sí. Hoy vamos a estar dialogando de todo lo que consiste tu down payment assistant. Wow, Anthony, qué increíble todo lo que tu down payment assistant puede hacer por las personas que quieren comprar una casa. Cuéntanos más sobre eso. Seguro. Somos el programa más completo de la Florida Central. Aquí te representamos desde la primera entrevista con nosotros hasta el día del cierre. Te conseguimos la propiedad, te conseguimos los programas, te conseguimos el lender, hasta la compañía de seguro. Y cuando empiezas ese proceso de tanto estrés frente al lender, ahí también te representamos para que el nivel de estrés de usted baje. Y por supuesto, el día del cierre estamos con usted para estar seguro que todo lo que se trabajó durante esa transacción esté blanco y negro para usted. Es la inversión más importante de su vida. Es el patrimonio de su familia y usted merece tener una comodidad. Está el fiel creyente que cuando usted está en esa mesa de cierre, usted está obteniendo todo lo que usted se merece y por lo que usted trabaja. Entonces podríamos decir que tu down payment assistant les da seguridad, les da tranquilidad y sobre todo paz. Porque qué rico es irse a dormir en paz. Claro que sí. Como dice nuestro eslogan, estamos contigo en todo momento. Anthony, en todos estos años de experiencia ayudando a la gente a poder comprar su casa con tu down payment assistant, ¿cuáles son esas preguntas que siempre un cliente tiene y que son las que más les incomodan a las personas y más quieren saber? La pregunta más común es, ¿cuáles son los requisitos para poder calificar para las ayudas del gobierno? La primordial, si usted no ha tenido propiedad en los últimos dos años, tiene un historial de trabajo de dos años y tiene un crédito aceptable sobre 600, usted puede calificar para esas ayudas. Y recuerda, tenemos ayudas tanto del gobierno como privadas. Tenemos ayudas para todo escenario. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos y tenemos todas las herramientas que usted necesita. ¿Qué otra cosa a la gente le preocupa cuando llega a tu oficina y quiere comprar una casa? El pago mensual. Nosotros, muchas personas nos preguntan, ¿cuánto va a pagar esta propiedad? ¿Cuál es la diferencia entre una propiedad usada y una propiedad nueva? Nosotros hacemos un escenario trabajando con los dos escenarios, nuevo y usado. Y ahí usted toma la decisión de acuerdo a su boya. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a todo el inventario, tanto nuevo y usado. Ahora yo voy a preguntar algo que me incomodaría a mí. Los tases. Siempre cuando vamos a comprar una casa nos piden las declaraciones de impuestos. Claro. Los tases, si nos vamos a meter por un down payment assistant, nos van a pedir los últimos tres años de tases. Eso es primordial para calificar para el down payment assistant. Antonio, sabemos que no solamente la gente de Orlando, la gente de la Florida Central, la gente de Tampa puede comprar una casa, sino también hay mucha gente del resto de la Florida, mucha gente del resto del país y por supuesto que mucha gente de Puerto Rico y fuera del país. Ahorita hay mucha gente, por ejemplo, yo soy venezolana y hay muchos venezolanos que están viniendo aquí. ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, seguro. Nosotros tenemos la facilidad y tenemos las herramientas para ayudar a cualquier persona. Venga del norte, venga de uno de nuestros países latinoamericanos, venga de donde venga esa persona, nosotros la podemos ayudar porque de nuevo, tenemos acceso a todas las herramientas y a todo el inventario de la Florida. Nuevo y usado, somos licenciados en el estado de la Florida para poder cerrar cualquier transacción de bienes raíces. Bueno, ya lo saben ustedes, señores. Si son latinos, si son paisanos míos venezolanos, si vienen de cualquier parte de aquí de la Florida o de cualquier parte del resto del país, pueden contactar a tu Down Payment Assistant para que nos ayuden. Así mismo, nos pueden contactar y con mucho gusto le ayudaremos los siete días a la semana. Aquí estamos para usted porque el compromiso es para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Anthony, por comunicarle a toda esa gente, toda esa ayuda grandiosa que hace tu Down Payment Assistant. Si la gente de la Florida Central, si nuestra gente querida de Orlando, Tampa, se quiere comunicar contigo, ¿dónde te podemos encontrar? Yo creo que sí, se puede comunicar conmigo o nos va a ver en todas partes con nuestro vehículo o nos puede llamar al 407-334-882. También se puede contactar con nuestra página de Facebook a tudampaymentfacebook.com y nos puede llamar al 407-334-882 porque tu Down Payment Assistant está contigo en todo momento. ¿Qué te pareció, Carlos José? Me encantaron esas casas, me daban ganas de mudarme. ¿Verdad que sí? Estaban tan preciosas. Mira, yo te voy a confesar que me pasé todos los modelos de las casas. ¿Cuál te gustó más? Me gustó la grande. ¿La grande cuántas habitaciones tiene? Tiene cinco habitaciones. ¿Cinco habitaciones? A mí no me gustan tan grandes, pero de tres habitaciones, sí. Sí, no, claro. De dos y tres habitaciones. Tiene que tener una familia muy grande, pero definitivamente que tu Down Payment Assistance siempre está contigo, te ayuda a encontrar la casa de tus sueños. Escuche bien si compra una casa nueva durante el mes de febrero, mes del amor, con esta compañía, tu Down Payment Assistance, entonces te regalarán todos los enseres. ¿Cierto? Sí, esta es la promoción que tiene tu Down Payment Assistance. El refrigerador, la cocina, todo, todo va incluido. La lavadora de platos. Bueno, pues oye, entonces esto es fantástico. Usted recibirá como sequio, estufa, como te está diciendo la microondas, también está incluida. La nevera, lavaplatos, lavadora, secadora. Llámenos ahora mismo al teléfono que aparece en la pantalla, que es el 407-334-8082. 2-407-334-8082 o escriba su página web y haga realidad el sueño de comprar su propia casa. Muy lindas las casas y muy bueno el trabajo que hace tu Down Payment Assistance. Pero nos vamos con nuestro querido compañero Emilio, que es astrólogo y nos trae mucho de astrología. Veamos. Sí, señora, así que adelante, Emilio. Bienvenidos, amigos, a nuestras clases de Aprendiendo Astrología. Hoy es febrero 4 del año 2015 y esta es la carta correspondiente en estos momentos a lo que ustedes podrían ver en el cielo. Bueno, vamos a hablar hoy de los signos, porque el otro día hablamos de las casas, que son estas pequeñas rayas que separan. Los signos, vamos a empezar por Aries, a ver si nos da tiempo a ir hasta Virgo. Y en el segundo segmento hablaremos hasta Piscis. Aries es un signo de fuego. Se representa siempre en rojo, color de la sangre, sangre de toro. Aries es el yo soy, es cuando nace el niño que viene de Piscis, de la matriz, de la madre. Entonces Aries es la personalidad, son los emprendedores, los que quieren hacer cosas. Es un signo cardinal. Después pasamos a Tauro. Tauro está en verde porque es un signo de tierra. Y normalmente los Tauro son gente que están muy metidos en su trabajo, que les gusta trabajar. Son un poco lentos para algunas cosas, pero realmente son tozudos y son perseverantes. Y ahí medimos las finanzas, realmente. Géminis es el signo de la comunicación, está regido por Mercurio. Y naturalmente, pues claro, todo lo que tenga que ver con la radio, con la televisión, con las personas del barrio, con los amigos, con todo. Aquí, en el signo de Géminis. Es un signo de aire. El signo de cáncer es la casa cuarta, normalmente del horóscopo, y es nuestra patria. Somos gente, digo somos porque yo soy cáncer, sensible, gente que nos importa el hogar, la familia, nos importa la patria, tenemos grandes sentimientos patrióticos. Todo eso es cáncer. Además, son gente muy dura por fuera, pero muy sensible por dentro. Los Leo son los que más brillan en el horóscopo, porque claro, están regidos por el sol y son gatos de barrio, ¿no? Gente con grandes melenas, con un gran corazón. Acuérdense de Ricardo Corazón de León. Bueno, pues los Leo son, por así decirlo, los que más brillan o los que más quieren brillar en el horóscopo. Y por fin tenemos a Virgo. En Virgo, pues las personas Virgo son las más discrimiadoras, por así decirlo, ¿no? Virgo rige los intestinos, que es donde se hace toda la función intestinal de la nutrición, donde se absorbe lo bueno y se deja lo malo. O sea que Virgo rige las enfermedades, Virgo rige también el trabajo y son personas muy leales. La Virgen, Virgo, hágase en mí según tu voluntad. Y estos son los seis primeros. Ahora en el segundo segmento les espero para hablar de Libra a Pistis. Quédense con nosotros porque continuamos aquí en Buenos Días Latino en Mira TV. Gracias, Emilia. Y me imagino que ustedes aprendieron. Yo siempre aprendo un poquito y lo que pasa es que yo tengo a Emilio y a diario le voy haciendo más preguntas sobre dónde está mi casa, dónde está mi signo, cuál me rige y cuál no. Y yo soy Leo. Pero nosotros de momento, señores, nos vamos a una pausa y regresamos con lo último de las noticias y lo mejor también de los deportes. Aquí en Buenos Días Latino, no te retires. Ya venimos. Que tus ojos quieren ver, mírateme, la diversidad.